El presidente chino, Xi Jinping, firmó un decreto para destituir al ministro de Defensa, Li Sanfu. Según informó la Televisión Central de China, el decreto presidencial número 14 dice que le ha sido destituido de los cargos de miembro del Consejo de Estado de la República Popular China y ministro de Defensa Nacional de acuerdo con una decisión adoptada durante la sexta sesión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. El 24 de octubre de 2023, dijo la emisora, aún no se ha anunciado el nombramiento de un nuevo ministro. La última vez que Li apareció en público fue el 29 de agosto para dirigirse al tercer foro de PAACI, Seguridad China África en Beijing. El Financial Times citó fuentes que dijeron que Li podría haber sido suspendido y estaba siendo investigado. Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa de China dijeron que desconocían la situación. Li estuvo ausente en la recepción con motivo del principal día festivo, el Día Nacional de China, que se celebra el 1 de octubre. Su predecesor, el ex ministro de Defensa chino Wei Fengel, en el cargo entre 2018 y 2023, también estuvo ausente. Anteriormente, el diario de Hong Kong South China Morning Post citó fuentes que dijeron que Liu Zengli, jefe del Estado Mayor Conjunto del Consejo Militar Central de China, podría ser nombrado ministro de Defensa. El expresidente de EU, Donald Trump afirmó el lunes durante un discurso que Rusia supuestamente sustrajo diseños de un requete supermisil durante la administración de Barack Obama. En una aparente referencia al armamento hipersónico del que dispone Moscú, Rusia robó un requete supermisil, de esos que vuelan super rápido. Lo robaron durante la administración de Obama. Robaron los planos altamente clasificados. Los robaron y lo construyeron. Remarcó Trump durante una intervención ante sus simpatizantes en el estado de Nuevo Hampshire. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en respuesta a estas declaraciones que Rusia dispone de su propio misil. Es un misil estupendo. Me resulta difícil decir si nuestro misil encaja en lo que el señor Trump entiende por requete super. Pero es un buen misil, sin parangón en el mundo hasta ahora. Y no solo uno, sintetizó. Washington habría intentado robar diseños rusos. Comentando las palabras de Trump. El experto militar ruso Alexei Leónkov declaró a Riano Uboosti que Washington está muy por detrás de Moscú en el tema de misiles hipersónicos y que fue la nación norteamericana a la que intentó arrebatar los datos sobre las tecnologías rusas. Ahora ya estamos trabajando en la segunda generación de armas hipersónicas. Así que no tenía sentido robar algunos dibujos estadounidenses. Pero los estadounidenses si intentaban robar nuestros diseños. Nuestros servicios especiales han frustrado recientemente varios intentos de espionaje en el campo de nuestra tecnología hipersónica, señaló. El experto subrayó también que Moscú ha avanzado hacia las armas hipersónicas consecutiva y casi ininterrumpidamente. E incluso estuvo a punto de conseguir tales misiles, antes del colapso de la URSS. Rusia tiene sus propios misiles hipersónicos, por lo que no robó ningún secreto de armas supertontas, de Estados Unidos, dijo a los medios el portavoz presidencial ruso, Dmitry Pesko. El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó anteriormente que Moscú supuestamente había obtenido información secreta sobre lo que describió como el misil supertonto estadounidense durante la presidencia de Barack Obama. Tenemos nuestro propio misil, uno excelente, afirmó Pesko. Es difícil para mí decir si nuestro misil encaja bien con el término, supertonto, del señor Trump. Pero es un buen misil que por ahora no tiene rivales en el mundo. Y no hay uno solo, añadió Pesko. Anteriormente, Trump afirmó que Rusia robó un cohete supertonto, vuelan super rápido, robaron los planos clasificados y lo construyeron, afirmó Trump. Los funcionarios del Pentágono han reconocido repetidamente durante los últimos tres años que Estados Unidos se había quedado atrás de Rusia y China en la fabricación de armas hipersónicas. El entonces secretario de defensa, Mark Esper, señaló en diciembre de 2020 que Estados Unidos se estaba poniendo al día en este ámbito. Suecia ha cumplido sus compromisos con Turquía y ahora está lista para unirse a la Alianza del Atlántico Norte, afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Suecia ha cumplido sus compromisos. Suecia ha modificado su constitución, ha cambiado sus leyes, ha ampliado la cooperación antiterrorista y ha reanudado las exportaciones de armas a Turquía, señaló en una conferencia de prensa en Estocolmo. Espero dar la bienvenida a Suecia como aliado pleno de la OTAN en un futuro muy próximo, añadió Stoltenberg. El jefe de la OTAN subrayó que saludaba la decisión del presidente turco, Leyep Tayyip Erdogan, de enviar el protocolo de acceso de Suecia a la OTAN a la Gran Asamblea Nacional. Erdogan presentó anteriormente el documento al Parlamento de Turquía. Según la ley turca, será examinado primero por la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores y, si se aprueba, se someterá a votación en el Parlamento. Turquía y Hungría son los únicos dos países de la OTAN que aún no han ratificado los protocolos sobre la adhesión de Suecia a la Alianza. El camino hacia una solución de dos estados y una paz duradera entre Israel y Palestina será, difícil de lograr, pero es el único camino a seguir, dijo el secretario de Estado, canciller, estadounidense, Antony Blinken. El único camino hacia una paz y seguridad duraderas en la región. La única manera de romper con este desgarrador ciclo de violencia es a través de dos estados para dos pueblos. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación y a un estatus propio. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que será lograr una solución de dos estados, comentó Blinken en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión palestina. Asimismo, el canciller estadounidense declaró que colaborará con su homólogo chino para elaborar un mensaje contundente y, unificado en respuesta a posibles acciones de actores no estatales contra Israel, en medio del conflicto del Estado hebreo y el grupo palestino Hamas. Espero seguir trabajando con mi homólogo de la República Popular China para hacer precisamente eso. Cuando visite Washington a finales de esta semana, subrayó Blinken durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El secretario de Estado también dijo que el Consejo de Seguridad, especialmente sus miembros permanentes, tiene una responsabilidad única de prevenir la propagación del conflicto palestino israelí. Las fuerzas armadas de Ucrania entran en pico por las nuevas tácticas del ejército ruso en Abdelka. En la zona de cerca de Abdelka, las fuerzas rusas comenzaron a utilizar nuevas tácticas, como informa The New York Times, citando a Anton Kotsukon, secretario de prensa de la Centésima Décima Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas rusas se adaptaron a las condiciones de las operaciones de combate y comenzaron a construir túneles para minimizar los riesgos al atravesar zonas minadas. Estos túneles permiten que el personal militar ruso aparezca inesperadamente cerca de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, las tropas rusas utilizan robots para entregar municiones de forma segura al frente. Esto indica el uso de soluciones de alta tecnología durante las operaciones militares. Abdelka está bajo una enorme presión. Según RT, la Rada Suprema ya ha expresado su preocupación por la difícil situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. El ejército ruso continúa sus operaciones activas y se acerca a Abdelka por tres lados, lo que hace que la situación sea aún más tensa. Como señaló el corresponsal militar Alexander Slarkov, si Abdelka es liberado con éxito, las tropas rusas tendrán una ruta corta y directa hacia la parte norte de la RPD, que desempeñará un papel clave en la comunicación entre las unidades militares. Vale la pena señalar que los combates en los alrededores de Abdelka se desarrollan con gran dificultad, ya que en los últimos ocho años Ucrania ha convertido esta región en una zona fortificada.